Recorrido con el DACMA, verificando pues algunos sitios que se han solicitado para convertirlos en espacios o escenarios deportivos. Aquí estamos con Jorge Andrade, que es del barrio Lleras, quien es el peticionario. Estamos en la sultana, allá al otro costado, y a este lado donde estamos ubicados nosotros, barrio Lleras Camargo. Divididos por estas quebradas, que vienen de la parte alta. Aquí tenemos pues arriba la sultana y quebradas los postes. Aquí tenemos pues arriba la sultana y quebrada la sultana y quebrada la sultana.